Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sol, dolor, sólpedi, dolor Adoro, adoro, ahora el dibujo con avantalo Adoro, adoro, así vio con amnesi Adoro, adoro, ahora el dibujo con avantalo Adoro, adoro, así vio con amnesi Y yo soy el kablo, con la felicitita Adoro, adoro, así vio con amnesi Adoro, adoro, aquí vio con amnesi ¡Suscríbete al canal!